Bueno, voy a empezar para el foro del día de hoy. Buenos días. Mi nombre es María Antonia Montes. Quiero darle la bienvenida al Instituto Nacional de los Estados Unidos de Paz y soy asistenta a Virginia Bouvier, quien desafortunadamente no pudo estar participando el día de hoy. Nuestro trabajo está enfocado en tratar de resolver, apoyar la resolución del conflicto interno armado en Colombia. Y hemos estado creando un foro de paz colombiano por los últimos dos años y medio para educar al proceso en el proceso de paz que empezó en el 2012 en La Habana, Cuba. Nosotros tenemos, estamos honrados de auspiciar este evento de mujeres trabajando para reconciliación con nuestras invitadas de GENPAZ, una organización ecumenal de Colombia. Damos la bienvenida a Norma Inés Bernal, Mónica Guerrero y Mónica Velázquez, quienes llegaron anoche de Bogotá para compartir el trabajo que ellos han hecho en tema de reconciliación, reconciliación, justicia transicional y apoyo psicosocial para las víctimas en el conflicto armado. Algunas cosas, detalles pequeños, por favor, asegúrense de llenar la evaluación al final del evento. Este evento está siendo transmitido en línea. Y si ustedes quieren participar en los medios sociales, el hashtag es hashtag Colombian Peace Forum. Hay una serie de equipos en frente de ustedes. Si ustedes quieren escuchar la interpretación, pueden ajustar sus aparatos a español o inglés y lo pueden ajustar. Y si quieren hablar, necesitan poner hablar en su caja. Muchas gracias por estar presentes en el evento del día de hoy. Ahora voy a darle la palabra a Susan Hayworth, la directora de religión y construcción de paz en USIP, quien va a presentar a nuestras invitadas y el trabajo. Gracias, Tonis. Es un gran honor estar para ustedes el día de hoy. Estar básicamente tratando de reemplazar a Virginia Bouvier. Manden todos una oración porque están sintiéndose un poco mal. Yo soy la directora del programa de religión y en USIP. Ya llevo como ocho años trabajando para esta organización y realmente es bastante especial para mí estar el día de hoy trabajando con el grupo económico de las mujeres que están construyendo paz. Es uno de los primeros proyectos que empecé a trabajar desde que llegué aquí en el 2007. Una historia muy pequeña. Yo llegué aquí y mi predecesora en el trabajo de religión había trabajado en Colombia, los protestantes, PT Constales y también los católicos en Colombia. Como muchos de ustedes lo saben, si ustedes ven en Colombia, las Colombia y las ingleses en Colombia tienen mucha influencia y están tratando de ayudar al proceso de paz. Pero es muy importante que ellos también hacen mucho trabajo en el nivel local para abordar el tema de apoyar a las víctimas y de las formas del conflicto que ha azotado al país de colombiano por décadas. A mí me enviaron cómo podíamos continuar a apoyar el grupo que se está haciendo por todas las comunidades en Colombia. Lo que yo he encontrado cuando fui allá es que hay muchas mujeres que están haciendo un trabajo increíble a través de sus iglesias, haciéndolo como individuos dentro de sus comunidades religiosas, protestantes y católicas, pero también lo están haciendo de forma ecuménica. No estaba recibiendo todo el apoyo de las iniciativas. Entonces, juntas estábamos hablando de cómo podíamos apoyar y fortalecer el trabajo que se estaba haciendo por las mujeres en su grupo de fe y por esa razón es que tratamos de construir la red de centro de mujeres de grupos ecuménicos y fue muy bueno para mí poder ver y aprender de las mujeres de Colombia a medida que ellas siguen construyendo esta red por los últimos siete años y ver el trabajo increíble que ellas han hecho y que me ha inspirado a mí y me ha llevado a mí a ser a una iniciativa de multe varios años para poder buscar las mujeres religiosas y líderes religiosas para ver en diferentes en el mundo y en distintas tradiciones y si pueden ver una un libro que va a venir va a ser publicado en septiembre que básicamente buscan varias conclusiones de cómo mujeres religiosas han trabajado en diferentes instituciones y los retos y oportunidades que ellas enfrentan al hacer esto no sé si les dije acerca de esto a mis amigas pero este libro fue muy inspirado para es por ustedes por las mujeres que están aquí que han trabajado con ellos así que es maravilloso para nosotros darles la bienvenida a ustedes al instituto poderlos escuchar y seguir aprendiendo de ustedes y poder invitarlos a ustedes y escucharlos también de ellas con nosotros tenemos a noer norma inés bernal quien previamente sirvió como la líder de la conferencia de religiones de las órdenes de religiones desde el punto de vista de las mujeres en la religión católica o en la iglesia católica también ella está en el comité de operativo de jempas tenemos a mónica velásquez quien también es la coordinadora de proyectos para el grupo ecuménico y también tenemos a mónica guerrero quienes también es la parte del comité administrativo y de impulso del grupo ecuménico así que creo que ustedes van a hablar en ese orden verdad sí correcto ok entonces norma inés por favor empieza en español no te preocupes pues buenas tardes para todos y para todas sí les agradecemos mucho su presencia y su cariño por colombia y por nosotras yo voy a hablar desde nuestro papel desde la justicia transicional en este marco del proceso de paz de colombia teniendo en cuenta el pre y el post conflicto ahora les digo por qué pre acuerdo y por qué post conflicto y voy a comenzar por una frase bíblica dejándose mover por el espíritu ve la opresión a la que están sometidos escucha sus quejas se fija en sus sufrimientos y se compromete en una tarea de liberación éxodo 3 desde ahí miramos cómo se hace haciendo un continuo análisis de la realidad nos va haciendo emerger nuevos rostros pero desde el signo de los tiempos las urgencias y necesidades van dice diversificándose los niños niñas jóvenes son víctimas de la disolución de los vínculos familiares por toda esta guerra son también presa de la droga de las adicciones de la corrupción de los grupos armados de los medios de comunicación las mujeres aumentamos la lucha y conquistamos muchas cosas pero al mismo tiempo sufrimos todo tipo de violencias en gran parte como defensa para continuar la sociedad patriarcal los desplazamientos forzados o la migración causada por la violencia o por la búsqueda de subsistencia crea continuas víctimas y aumenta considerablemente el cinturón de la violencia de la violencia en las ciudades las mujeres cada día sufren nuevas violencias por eso el trabajo por la paz la inclusión el perdón y la reconciliación es verdaderamente una urgencia de qué manera nos abrimos para percibir los cuestionamientos que nos lanza esta realidad cambiante qué medios empleamos para agudizar nuestros sentidos ver oír sentir para que nuestras entrañas se conmuevan ante esas nuevas opresiones en este marco de potencialidades para la construcción de la paz y la reconciliación en la sociedad colombiana encontramos el trabajo de mujeres organizadas y muchos trabajos de muchas mujeres y de mucho tipo pero en este caso particular aquellas que pertenecemos a diferentes iglesias y que hacemos enlaces con varias redes y colectivos de mujeres y de sociedad civil para estudiar formar investigar construir incluir que es una palabra clave en el momento en colombia y atender a mujeres que trabajan desde su fe pero que además gran parte de ellas son víctimas históricas que han desarrollado unas formas de resistencia a la violencia y han hecho logros importantes en la equidad de género como mujeres de fe somos apoyo espiritual y psicosocial en la promoción de valores con la construcción de paz y reconciliación y estamos en la capacidad de brindar espacios seguros para el encuentro el reconocimiento y la construcción de salidas no violentas a los conflictos esto de espacios seguros es básico para colombia el reconocimiento y la construcción de salidas no violentas a estos conflictos nos llevan a unir esfuerzos para poder desde las diferentes expresiones de fe hacer un poder de reconciliación capaz de generar transformaciones procesos profundas en este momento histórico que vivimos como país que estamos haciendo no es mucho pero lo queremos hacer bien acompañamos la esperanza del logro de la paz y para esto dinamizamos gestionamos recursos sociales políticos económicos institucionales religiosos y espirituales para romper con las desigualdades estructurales que han facilitado la marginación y las opresiones de muchos grupos sociales una paz que conjuga acciones a la construcción de relaciones más igualitarias y equitativas que nos permita llevar una vida más plena desde aquí estudiamos y aplicamos la resolución 1325 de naciones unidas del 2005 en tanto constituye un referente para la garantía de la participación de las mujeres en los procesos de negociación de la paz y abre la puerta a la participación en instancias de consolidación posterior a estos acuerdos de paz que confiamos se firmen trabajamos por la dignificación y sanación de los y las sujetas afectadas por la violencia víctimas directas e indirectas lo cual implica la atención asistencia y reparación integral la atención psicosocial la escucha el acompañamiento espiritual y definitivamente esto solamente se puede lograr con una libertad interior profunda para acompañar a los afectados por la violencia las víctimas y agentes de la violencia desde el ámbito psicosocial espiritual en procesos de reconciliación y de manejo del perdón como mujeres de iglesias queremos llevar a la reflexión abro comillas en un encuentro que estuvimos james y yo en bogotá hace poco reconocemos que en muchas ocasiones los líderes de las iglesias hemos contribuido a la violencia en colombia sentimos ahora la urgencia de recuperar y posesionar la cultura ciudadana del perdón como vacuna y remedio poderoso contra ese perverso y eterno entorno de la venganza esto fue una declaración que dimos los líderes de confesiones religiosas ahora en junio en bogotá acompañamos en la restauración del tejido social a nivel comunitario este es un trabajo de cohesión social para reconstruir marcos aceptables de convivencia buscando la participación comunitaria que nos lleva a la construcción de una nueva conciencia que nos recuerde que la violencia no es el único camino y que juntos y juntas es posible transformar el dolor y la incertidumbre en un motor capaz de construir una realidad mejor como nos dice una teóloga adelaida jiménez que vive en barranquilla colombia otro de los desafíos del caminar de las mujeres en los procesos de reconciliación en el contexto del posacuerdo será profundizar en el rol que viene desempeñando dentro de sus familias y comunidades en la reconstrucción del tejido social a través de constituirse en mediadoras porque hablamos de preacuerdo hablamos del acuerdo de paz en la habana como un acuerdo que se firma entre el gobierno y las farc no es exactamente el proceso del posconflicto el proceso del posconflicto es aquel que soñamos construir como sociedad después de que se firmen los acuerdos de la habana entonces por eso hablo de los dos espacios otra de las cosas que hacemos es animar la restauración de las relaciones entre instituciones gubernamentales con organizaciones sociales para aportar a una de las mayores fracturas dejadas por el conflicto armado que es la desconfianza entre la población civil y las instituciones este campo queremos abordarlo tomando en cuenta que las iglesias somos un referente de credibilidad entre la población queremos tender un puente entre dos orillas que nos permita mirar la historia con una orientación cristiana de las situaciones que se viven buscamos la reconstrucción de los acuerdos de no repetición este requiere debatir sobre horizontes de futuro sobre las imágenes de vida buena las nociones de desarrollo y las formas de abordar los conflictos en el futuro se trata fundamentalmente de que reconstruir los marcos éticos y de relacionamiento que soporten la convivencia y la paz la dimensión jurídica moral y religiosa de la justicia presentes en el pensamiento y la tradición evangélica consideramos deben formar parte de la agenda tanto del posacuerdo como del post conflicto porque son expresión de las dimensiones de la vida humana y social de modo que la justicia sea en lo esencial un acto de lealtad y solidaridad que origine y sostenga un orden comunitario estamos procurando desarrollar el potencial local de las mujeres para reconstruir el tejido de relaciones lo cual implica fortalecer capacidades para acompañar a víctimas agresores y a las comunidades en la superación del trauma con una perspectiva de reconciliación queremos llevar a la mujer a entender que ya no es su tarea la búsqueda de la satisfacción de las necesidades sino el pleno gozo de sus derechos como dice la mesa nacional de mujeres esto nos implica un cambio muy grande de mentalidad y una apertura a nuevos conceptos y análisis debemos cierro paréntesis debemos de poder hacer exégesis que nos permitan descubrir cómo las mujeres se organizaban para conseguir sus propósitos y aplicarlos al momento actual los que no conocen la palabra exégesis es el estudio de la biblia la interpretación de textos bíblicos nos implica ver a la mujer desde la dimensión de generadora de vida con la capacidad de abrazar y sostener en lo social y político queremos o estamos desarrollando espacios seguros para el encuentro y la solidaridad con las víctimas de la violencia particularmente las mujeres es urgente desmilitarizar la vida social para que podamos controlar nuestras vidas el camino hacia la paz pasa por la eliminación del recurso de la fuerza como vía de solución de los conflictos que las mujeres podamos participar de la vida social comunitaria y política sin temor la inseguridad cotidiana tiene un alto impacto en las mujeres como desarmar nuestras personas nuestra vida comunitaria y nuestras relaciones con otros y otras como ejercer escucha activa y no enmarcar personas grupos o situaciones buscamos también que las comunidades y la sociedad en general nos comprometamos con acuerdos éticos que nos sirvan de nuevo marco para la convivencia social y política para esto es fundamental la participación activa y equitativa de la mujer como dice la cumbre nacional de mujeres abro comillas es indispensable que la comisión de la verdad que se cree tenga una conformación plural y paritaria entre mujeres y hombres la cual a partir de una perspectiva de derechos humanos de las mujeres involucre la participación de las mujeres víctimas y permita esclarecer la responsabilidad de los diferentes perpetradores y esto lo complementa la mesa ecuménica diciendo una paz con ética y una ética para la paz para lograr esto estamos fortaleciendo a mujeres lideresas en sus capacidades para la reconciliación a escala local la comenzamos con susan y queremos continuarla como dando herramientas para el análisis coyuntural y estructural permanente desde un enfoque eclesial que nos permita leer lo que está sucediendo en clave social política teológica y desde diferentes enfoques espirituales brindamos herramientas que ayuden a la reconstrucción de la dignidad de las víctimas y agresores fortalecemos espacios de articulación y generación de confianza en las comunidades a través de acciones que contribuyen a la reparación de las víctimas y a la reconstrucción del tejido social por eso nos sumimos con otros y otras y después al final trato de explicarles un poco lo que es el pacto ético de las mujeres para que podamos comprenderlo un poco más promovemos acuerdos éticos dirigidos a la superación de la violencia a la equidad la inclusión y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas a nivel local y nacional la dignidad humana implica y exige respeto a la vida como lo más sagrado de todo acompañamos en la superación de rabias rencores y urgencias de venganza que perpetúan la violencia y el empobrecimiento de nuestra sociedad en conclusión resumida de este primera parte nos surge como dice el Papa Francisco ir a las periferias y en Colombia esto significa en el momento actual acompañar los procesos de víctimas y de pre y pos acuerdos si esa respuesta no se da nuestra misión se convierte en obsoleta una manera de vivir fuera de la realidad todo el planteamiento anterior nos lleva a mirar compromisos reales y de prioridad dentro del marco de la justicia transicional acompañamiento para los procesos de reconciliación de perdón de inclusión y vigilar esa paz con ética y para esto necesitamos continuar formándonos en una escucha activa en un diálogo facilitado en lectura de la realidad en estudio de las políticas públicas que van surgiendo de este proceso para trabajar codo a codo con distintas confesiones de fe y abrirnos a la sociedad civil abrir nuestro horizonte a una colaboración ecuménica interreligiosa y en general con la sociedad estamos convencidas que las mujeres somos claves en este proceso de reconciliación y perdón y les pedimos a los de la Habana como dice la declaratoria del encuentro de vida consagrada celebrada hace ocho días en Bogotá que en la Habana se dediquen a establecer las líneas básicas que permitan con seguridad humana y jurídica parar la guerra guardando la grandeza humana y dejando bases para la reconstrucción del país y que confíen en el pueblo colombiano que quieren prender los cambios profundos que lleven a la superación de la injusticia y la exclusión hoy venimos con esperanzas renovadas volvimos a comenzar esto y ya se dio la declaratoria del cese unilateral a partir del 20 de julio y se está trabajando en el cese bilateral y en el emprender el dinamismo de las negociaciones esto nos llena de esperanza y nos mantiene la fe viva y no podemos olvidar en ningún momento que en el evangelio se nos dice ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo y yo creo que es importante que no lo creamos muchas gracias 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 pues por esta invitación Susan es un gusto estar acá en Washington con amigos personas que siempre nos vemos en Colombia para talleres, espacios James, gracias también por tu compañía y tu proceso de facilitación en otros espacios en Colombia yo les voy a hablar un poco del apoyo y del acompañamiento psicosocial en los círculos regionales nosotras trabajamos con círculos de mujeres en regiones de Colombia y ese ha sido como un proceso muy importante y es la parte psicosocial entonces partimos de un principio y es que sin el acompañamiento psicosocial sin la recuperación emocional será muy difícil que haya reconciliación sin ese proceso de encuentro consigo mismo, consigo misma es difícil la reconciliación con antagonistas y con personas que en otro momento han sido quizá agresores el apoyo psicosocial hace parte también de un conjunto de medidas de reparación que a nivel jurídico en una manera son responsabilidad del Estado infortunadamente en investigaciones que hemos revisado y que en las que he podido participar las víctimas no se sienten con completa satisfacción del acompañamiento psicosocial que han recibido muchas han sido llamadas a declarar, han sido llamadas a un proceso más jurídico pero casi nunca se pregunta por su sufrimiento, su dolor, las personas que murieron, su esposo, sus hijos que murieron en el proceso de conflicto o todo lo que significa ser víctimas de desplazamiento entonces este proceso un poco es nuevo a través de la ley 1448 y ahora hay una unidad de atención a víctimas pero en investigaciones históricamente no hay satisfacción por parte de las víctimas en la parte psicosocial nosotras como GEMPAS entendemos la reparación y este acompañamiento psicosocial como un proceso integral no solamente individual sino colectivo creemos que se necesita también una reparación de ese tejido social de la comunidad, del barrio, del lugar de donde parten las personas y donde muchas veces tienen que salir de ahí y como no solamente es un proceso de duelo si se quiere individual y de elaboración sino también debe ser un proceso colectivo y en esa manera va a haber también mayores posibilidades de reconciliación en el informe de verdad y memoria de las mujeres en 2013 leyendo ese informe que presentó la ruta de mujeres en la ruta pacífica hace ya unos meses se ven historias de profundo sufrimiento historias muy difíciles de pérdidas de duelos donde los relatos son de incomprensión confusión casi de personas mujeres ajenas al conflicto como esto que no era parte de mi vida pero me tocó vivirlo un poco como eso también se encuentran como relatos de mucho control masculino sobre los territorios pero también sobre los cuerpos y como la violencia sexual también ha sido otra forma de conflicto y de arma y de herramienta de guerra en contra pues de las mujeres también los procesos entendemos que estos procesos de elaboración de duelo de acompañamiento psicosocial tienen que ver con una recuperación de un proyecto de vida casi que se perdió en un momento y que casi que necesita ser reconstruido a nivel individual pero también a nivel comunitario desde genpas entonces hemos empezado a generar herramientas de acompañamiento no específicamente tan terapéuticas pero en otra manera sí es más colectivo más de grupo y creemos que genpas es un espacio que permite que las mujeres puedan sanar y desarrollar de nuevo la resiliencia y las capacidades para salir adelante en medio de un conflicto tan difícil pero también donde otras se forman y donde otras que no han sido necesariamente víctimas también pueden formarse capacitarse para acompañar a otras mujeres y personas es por esto que los círculos en las regiones son espacios donde como ya lo decía la hermana Norma y donde Susan fue muy importante en los primeros inicios del grupo en practicamos algo que se llama el diálogo facilitado y es una herramienta de diálogo de escucha donde podemos también entender al otro a la otra y donde víctimas excombatientes personas en diferentes actores pueden empezar también a sanar y a restaurar algo que pasó si bien es cierto todos no hemos sido víctimas directas de este conflicto en Colombia si tenemos también una raíz y de pronto familia, padres en los conflictos de hace 40 años pudieron participar entonces también quedan heridas y secuelas alrededor recordemos que llevamos 50 años de conflicto entonces eso tiene consecuencias también estos espacios entonces son espacios para poder hablar del dolor donde a veces no hay espacio para hablar del dolor y donde el conflicto muchas veces puede ser un negocio, puede ser un tema muy político, puede ser muchas cosas y menos un proceso donde el dolor tiene validez y donde el dolor recobra vigencia y puede ser como tramitado y elaborado son espacios también donde podemos hablar la verdad creo que es un tema que ahora está también fuerte y es las comisiones de la verdad donde podemos hacer ejercicios de memoria ejercicios donde las víctimas y las personas digamos víctimas directas pueden también hacer ejercicios de memoria histórica con lo sucedido y donde la verdad hablada en ese espacio no es juzgada y también eso hace que los procesos reconciliatorios también puedan ser alcanzados porque con todo esto del esclarecimiento de la verdad es difícil a veces pensar en paz, perdón y reconciliación ya hemos hablado que nosotras somos un colectivo que fortalece toda la parte espiritual entonces los valores y los como principios que trabajamos son la recuperación de la esperanza la elaboración del resentimiento porque el resentimiento es volver a sentir o a experimentar esos sentimientos de odio, de venganza de tristeza, de duelo por las pérdidas que se han tenido también la amargura, la ira y de otras cosas creemos también mucho en la parte de dignificar dignificar a todos los actores inclusive excombatientes, antagonistas víctimas directas, indirectas y personas que participan en los círculos creemos que de esta manera también podemos como tramitar y lograr la reconciliación que es un proceso en el que estamos como país aún estando en el conflicto estamos en el conflicto al tiempo estamos en el proceso de reconciliación al tiempo digamos que son muchas cosas que se viven ese proceso de perdón y de trabajo psicosocial lo entendemos también como un proceso integral como un proceso sistémico como un proceso que se construye todo el tiempo pero también holístico y donde recuperar la situación inicial de las personas va a ser muy difícil pero por lo menos es reconstruir y volver a comenzar todos digamos los actores del conflicto requieren un reconocimiento obviamente de las responsabilidades por parte del Estado por parte de los antagonistas y por parte de todos los actores y yo creo que eso es clave cuando hablamos también del proceso de reconciliación y es el reconocimiento de responsabilidades para garantizar la no repetición de los hechos y también y como ese proceso psicosocial que es individual y colectivo a la vez genera una condición para volver a creer y a tener confianza mutua en todos los actores ya hablamos que también trabajamos mucho los valores los valores espirituales y creemos que en ese proceso de celebrar juntos y juntas algo que se ha perdido en Colombia es la confianza y la esperanza podemos tener digamos un nuevo comienzo y de ahí puede ser un punto para como de ancla para volver a arrancar y reparar un poco lo que lo que ha pasado como mujeres de fe también en los círculos posibilitamos como ya lo dije también la dignidad la equidad la fe como principio digamos cristiano espiritual pero también la fe en unos y otros porque también la fe es algo que y la palabra es algo que también se ha perdido en esta sociedad otros ejercicios que hacemos son los ejercicios de autocuidado y es el autocuidado como el pensar en sí mismo en ese ejercicio también de cuerpo alma espíritu y como en ese proceso integrativo individual de recuperación y de sanidad también me puedo relacionar con otros y otras y esa reconciliación consigo mismo y consigo misma ayuda a la reconciliación con los demás entonces como ya dijimos estamos en un proceso donde trabajamos la formación la capacitación la cohesión pero también la incidencia y creemos que este proceso de apoyo psicosocial ayuda a la reconciliación bastante es necesario se ha olvidado un poco también y se ha tenido como digamos un tema que a veces no todas las víctimas lo han recibido ni todas las personas como se quiere por eso creemos en esos espacios seguros para hablar en la posibilidad de escucharse de orar o de celebrar de diferente manera y aún en medio de las diferencias religiosas aún políticas poder como convivir con esto y en esa manera también creemos que las mujeres se empoderan para participar desde su espacio local muchas de las mujeres con las que trabajamos como ya lo hemos dicho son de regiones de regiones lejanas a Bogotá que nosotras vivimos en Bogotá pero muchas mujeres viven en pueblos en el campo en espacios rurales o en ciudades más pequeñas para cerrar quiero solo decir que las mujeres pues en mi país todavía tienen sueños proyectos y tenemos la esperanza de vivir en un país en paz que estamos muy esperanzados en el proceso de paz en La Habana y todo el tiempo nos inspira la fuerza y la resiliencia de las mujeres a nivel rural a nivel local y eso nos inspira a nosotras también para seguir con este proyecto para seguir trabajando con estos quebrantos personales y poder afrontar mejor la violencia y la aflicción que se vive eso sería un poco lo que quería compartir y bueno más adelante tal vez preguntas o bueno nuevamente muchas gracias por este tiempo por estar acá gracias por los que están comprometidos con el trabajo que hacemos en Colombia y por cada una de las personas que se interesó por venir aquí escucharnos y conocer un poco más de lo que estamos haciendo dentro de este trabajo que nosotros hacemos desde GEMPAS también estamos en el proceso de capacitación y de brindar capacidades y ahí es cuando nosotros entramos a nuestro gran tema o nuestro gran desafío de la justicia restaurativa ¿por qué? porque es que en Colombia llevamos una herencia histórica de violencia y por más de que hablamos de estos procesos o estos tiempos en los que queremos paz se habla un poquito como de un concepto pero cuando vamos a nuestra vida social a nuestro día a día encontramos que tenemos un desafío en cuanto a la transformación del concepto la transformación de una vida y la forma en la que nosotros queremos que logremos una paz duradera no una paz de un documento o una paz de un tiempo sino que sea como una transición completa de ahí nosotros tenemos referencia de diferentes experiencias como lo son en diferentes lugares y culturas como Suráfrica, Canadá, Nueva Zelanda y Bélgica pues hay muchos otros casos pero nosotros estamos enfocados o enfocadas en este proceso de justicia restaurativa en donde vamos un poquito más al otro dejamos de pensar un poco en lo que es solamente mi persona, el yo, lo que yo quiero sino que me pongo un poquito más en el zapato o en los zapatos de la otra persona de ahí es cuando juegan mucho el papel de poder entender de encontrar diferentes actores dentro del proceso como son las víctimas, los transgresores pero también la comunidad nosotros muchas veces nos enfocamos en simplemente dos dos personas pero realmente se ha afectado la comunidad completa en ese proceso nosotros encontramos que en Colombia en las reacciones del día a día hay muchos sentimientos de odio, de venganza dolor, todo esto conlleva como un accionar o un actuar ya más reactivo entonces realmente cuando nosotros pensamos en la paz esto tiene que ir más allá de simplemente conversaciones y simplemente un tema de estado o un tema de otras personas que no me afecten a mí en mi día a día cuando yo hablo de mi día a día estoy pendiente de lo que le afecta al otro lo que me molesta a mí y poder estar actuando en esto como en paz nuestros primeros acercamientos a esta temática fueron a partir de algunos acercamientos a algunas capacitaciones entonces así como nosotros somos un grupo tenemos alianzas, tenemos redes y tenemos obviamente organizaciones sociales amigas que nos invitan y nos llevan a estos procesos de capacitación de ahí estamos pensando siempre en mujer y espiritualidad esos son como los puntos también principales partiendo de nuestros principios que es la parte de la palabra Dios, Jesucristo y la vida en la que en la que él nos llevó para alcanzar lo que es la construcción de la paz y la justicia en Colombia aprendimos de la justicia restaurativa a partir de diferentes programas y de diferentes experiencias esto principalmente habla de unos principios morales y éticos que básicamente es lo que nos soporta a nosotros como grupo el reconocimiento al otro y ese tema de un cambio de pensamiento para abordar el delito nosotros en Colombia siempre pensamos en cómo castigar cómo no dejar impune pero esto de justicia restaurativa nos lleva a ceder muchos espacios Colombia está aprendiendo Colombia está en ese proceso cuando muchas veces escuchamos a través de las noticias que hagan una reducción de penas es como un choque muy fuerte para nosotros porque sentimos que no está pasando nada pero cuando vamos a la justicia restaurativa vamos a entender que queremos trabajar de una manera integral cuando nosotros vamos un poquito a la historia nosotros podemos partir de algunas experiencias y es entender qué ha pasado con la otra persona para que llegue a ese ciclo y si nosotros vamos un poco más allá a la historia personal podemos pensar que cuando estamos hablando de culpar o castigar al culpable tenemos que ir a un poco más allá y ver dónde empezó el ciclo de la violencia dónde empezó o por qué digamos esa persona terminó actuando de esa manera entonces de ahí nosotros ya vamos a entender un poquito más como dice Nelson Mandela nuestra misión al futuro es abogar por una reconciliación por sanar las heridas del país creando confianza entre sus gentes y no establecer una batalla de unos contra otros y eso es lo que muchas veces desafortunadamente vemos en el país en nuestro día a día vemos es como quién es el malo quién es el bueno y eso nos ha afectado demasiado a nosotros como mujeres de Gen Paz también aprendimos pues que tiene obviamente tres pilares como lo sabemos y es entender que hay un daño hay un daño ocasionado y que debemos reconocerlo y es que no vamos a hablar solamente de la víctima como persona sino la víctima en la comunidad por eso también consideramos que muchas veces el origen no es individual y que nosotros debemos ir más allá a una comunidad por eso la restauración tampoco debe enfocarse solo en una persona sino en general el segundo pilar es la responsabilidad activa del agresor o del ofensor y eso no es solamente del agresor uno a uno sino hacia los terceros el principio de la participación de las partes afectadas también es muy importante lo que hablamos de la escucha activa y también donde es muy importante que los ofensores reconozcan esa ofensa para así poder actuar esto implica una responsabilidad de enmendar el daño muchas veces puede ser en algo concreto o puede ser también de una manera simbólica igual también sabemos que no siempre vamos a tener la oportunidad de estar de pronto cara a cara pero si hay muchas formas simbólicas de restaurar por último el principio de la participación directa en donde las personas pueden ejercer roles ya eso va un poquito más al ámbito judicial y esto nos lleva a un proceso como de una acción oportuna en donde podemos ir a un diálogo franco abierto en donde sencillamente necesitamos expresar pero también en donde muchas veces es necesario tener unos intermediarios pues obviamente porque hay una emocionalidad que puede brotar en el momento entonces son muchos aspectos que nosotros debemos tener Donna Hicks, experta de la Universidad de Harvard que ha estado muchas veces en Colombia enfatiza que cuando se castiga a alguien se ve como un enemigo y ese es nuestro problema que muchas veces cuando estamos en este proceso vemos a la otra persona como un enemigo lo que justifica la deshumanización del otro y cualquier acto de violencia en su contra por eso para superar el conflicto los colombianos tienen que reemplazar la mentalidad de buenos y malos por una de nosotros la gente de Colombia y eso también es importante que ustedes nos ayuden a ver a nosotros si nosotros nos vemos como somos nosotros somos un país vamos a entender un poquito más y dejar a un lado tú eres el bueno, tú eres el malo contigo no, porque sencillamente me hiciste daño Gen Paz cuenta con un gran potencial para facilitar estas sanidades a partir de la justicia restaurativa y pues como mujeres de fe tenemos que ejercer esos principios y es el amor al prójimo somos dadoras de vida y no solo desde el principio maternal sino desde la identidad y desde ese sentir de mujer en el cual nosotros podemos identificarnos y dar inicio a algo nuevo la valentía en el acompañamiento a otras víctimas también las mujeres son muy importantes porque han estado ahí en casos emblemáticos acompañamiento a victimarios superando el dolor profundo y el trauma y muchas veces las mujeres también han estado como en ese proceso de confianza y lo que hemos de pronto logrado a través de muchos espacios y es tener la voz de género en las mesas de conversación del proceso de paz buscamos como mujeres de Gen Paz continuar recibiendo estas herramientas este proceso en el cual nosotros estamos hacia la justicia restaurativa y capacitar a las mujeres en las diferentes regiones en cuanto a los temas y los aspectos jurídicos en cuanto a atención y reparación de víctimas de la violencia y los procesos de reintegración de excombatientes en ambos casos con el enfoque mujer ya hemos tenido unos primeros acercamientos en donde realmente el punto principal ha sido la espiritualidad y nuestra esencia de mujer lo que nos ha permitido acercarnos y llegar a ese proceso esta información pues nos ayudará obviamente a estar mejor preparadas a tener un mejor relacionamiento con los dos actores para poder hacer un proceso en donde nosotros vamos a poder incluir a las mujeres víctimas pero también a las mujeres excombatientes y a la comunidad entonces estamos en este proceso de capacitación como ya lo mencionaban mis compañeras entonces estamos en la parte de la línea política la equidad de género de las mujeres la materia de reintegración la resolución 1325 de la ONU y todos estos procesos para que nosotros podamos estar en lo que es la reconciliación y el proceso con las comunidades la reparación está enfocada para nosotros en un sentido espiritual emocional y en la sanidad que está enfocada en la reconciliación de ahí hemos tratado de basarnos en la relación de lo que es el regalo de Dios lo que Dios nos dio a nosotras y eso sigue siendo nuestro enfoque y nuestra línea de trabajo porque eso supera las expectativas humanas si fuera por nosotras pues sencillamente haríamos unos procesos muy básicos de diálogo y termina ahí pero realmente hemos podido experimentar que a través de lo que Dios nos da podemos dar ese perdón y pues obviamente vamos a garantizar que no va a haber repetición y que va a haber una reparación en este nuevo proceso que estamos en este nuevo proyecto con estamos en el proyecto mujeres creando condiciones para la reconciliación en Colombia ahí estamos identificando muchas de las mujeres que que han venido trabajando con nosotras y vamos a estar trabajando en las formas para restaurar y para la superación de las fracturas que ha dejado la violencia en nuestro país y que muchas veces simplemente lo dejamos a la justicia restaurativa pero no vamos a dejar a un lado lo que es la justicia penal pues que aplica el Estado desde nuestra perspectiva de GEMPAS entonces trabajamos hace como tres años en los círculos ecuménicos y son espacios abiertos para que las mujeres se acerquen para que ellas puedan buscar reconstituir su vida reconstruirla por medio de lo que nosotros brindamos entonces tenemos los estudios tenemos los diferentes puntos de trabajo en donde nosotros iniciamos con un contexto bíblico y luego entramos a estudiar un poquito más allá la vivencia de cada una de las mujeres también en los círculos nosotros trabajamos los contenidos de la legislación de víctimas y trabajamos en la construcción de la dignidad y la reparación simbólica que se representa muchas veces en celebraciones, vigilias, incidencia política momentos de escucha profunda, abrazos y bueno todo lo que para nosotros es muy importante de nuestro accionar los círculos también trabajamos, los trabajamos para poder hablar de perdón para poder trabajar la reconciliación y afianzar un trabajo en el que nosotros podamos entender que el punto final no es la cárcel, nosotros sabemos que la cárcel no cambia a nadie para bien y podemos así trabajar para reparar el daño y sentir verdaderamente que estamos haciendo justicia de la misma manera en las diferentes regiones estamos trabajando con los círculos y las capacidades para que se pueda hacer en vida a las comunidades entonces no solamente nos quedamos como nosotras como grupo sino que queremos que vaya a las comunidades, que vaya al día a día de las mujeres para poder aplicarlo y para poder hacer parte en cada región para hacer presencia en cada región reconocemos que la situación política y económica y social de Colombia ahorita no es la mejor estamos con muchos desafíos como decía Norma con las negociaciones del gobierno y de las FARC pero pues tenemos esa esperanza de pronto podemos decir que desde nuestra esencia de mujer tenemos una mayor esperanza tenemos esa esperanza de vida tenemos una fe con la cual nosotros vivimos y anhelamos que Colombia va a cambiar no necesariamente puede ser con nuestra generación pero si estamos sembrando para un cambio y una transformación y para cambiar las expectativas de la paz con justicia social que tanto esperamos nuestra mirada como mujer en la transformación en nuestro país es hacer un mover social y una acción pública muchas veces podemos hacer una acción pública desde nuestra espiritualidad y eso nos lleva a ser clave en muchos de los espacios que nosotros también actuamos y tener una continuidad y un impacto real entonces nosotras como mujeres colombianas de fe estamos encaminando a la construcción desde la paz desde nosotras mismas sabemos que si empezamos con una paz que sea que transforme desde nuestro ser vamos a impactar realmente la sociedad ya para terminar la confluencia de mujeres dice las mujeres debemos desplegar la batalla política para abrirnos espacio y ganar una postura de paz necesitamos perder el miedo a levantar las banderas para aportar a la construcción de la paz a posicionarla con argumentos bien cimentados a jalonar iniciativas ponerle contenido con mucha pedagogía y amplitud en las miradas es necesario hacer un gran despliegue pedagógico para evitar que la palabra paz sea capturada por intereses que pretendan reducirla al silenciamiento de las armas entonces para nosotros como como gen paz es entender que nuestra paz tenemos dos momentos de paz pero desde la paz de nosotras mismas podemos construir más en la sociedad y con la sociedad que una paz netamente armada muchas gracias aplausos 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 gracias por el primer panel vamos a hacer una transición rápidamente de los comentarios denos dos minutos para poder hacer la transición para poder pasar al siguiente panel y vamos a empezar con las presentaciones y debo decir que el segundo panel van a ser comentarios muy cortos y luego vamos a tener muchos lugares mucha oportunidad para hacer las preguntas así que escriban sus preguntas para que no se les olvide gracias aplausos 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 Gracias. Hola a todos. Gracias. 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 Mujeres que son católicas evangélicas protestantes. Todas están participando en el proceso de decisión a hacia dónde va el grupo. Qué clase de trabajo deben enfocarse ese tipo de inclusión es muy importante a las dinámicas de poder dentro de los diferentes grupos de minoría y cosas así. Y eso refleja las metas que ellos están tratando de lograr como sociedad en general y ahí termino yo. Quiero agradecerle y les creo que todo lo de en cuanto a la oportunidad cada día a su precio promanear lo que me da cuenta desde un futuro. Y a nuestro reino de que nos acorda así, como también todos se escuchan de lo que nos hemos estado junto y hacemos después de una ordenada especialmente la vergüenza que estaba antes de nosotros y me hizo ver a una cita de Martin Luther King Jr. Es algo que yo pienso en él, pienso y leo mucho sobre él cuando tiene que ver con cuando estamos hablando de la justicia restaurativa. Cuando veo esta cita dice el progreso humano no es inevitable ni automático. Cada paso hacia la meta de justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha. La tarea apasionada necesita de individuos apasionados que trabajen en ellos. Y yo creo que todos aquí, cada uno de ustedes viene bajo ese término de individuos dedicados. Y ciertamente, como nosotros traemos esa dedicación entre la comunidad de todos los que ustedes ya han estado abordando sobre el tema y en los temas en los que todos los años en los que han dedicado su trabajo a esta labor. Y también cuando estábamos hablando, mi primera experiencia con constructores de paz fue en 1980, antes de que muchos de ustedes nacieran. Y yo no sabía, pero yo también era una constructora de paz, no lo sabía. Yo pasé en el norte de Irlanda en un grupo de reconciliación, campo de reconciliación llamado Craymilla. Y en esa época yo estaba hablando con jóvenes católicos y protestantes durante el día y en la noche dormíamos en carpas que estaban unas al lado de la otra. Y eso es realmente desde donde empezaban a salir las historias, las narrativas. Y una vez entendí el acento, obviamente, porque es difícil entenderles el acento y ellos hablan muy, muy rápido. Empiezan una edad muy temprana a hablar rápido, pero lo que me asombró es que tan temprano la narrativa de odio empieza. Muchos de ellos estaban bastante jóvenes viendo que los, bueno, estaban ahí fuera de sus padres por una semana o algo así, pero de pronto tenían, no tenían ahí ese conocimiento de qué es lo correcto o lo no correcto. Y simplemente nos contaban cosas y venía, básicamente, son nuestras historias, son historias que nosotros repetimos, que básicamente se van asentando en la próxima generación y se planta en sus mentes. Es un, básicamente, una linterna hacia el futuro. Y a medida que yo lo estaba escuchando, los comentarios que ustedes presentaban el día de hoy, también escuchaba el del papel de los padres, de las madres y padres, de las historias que ellos dicen. A medida que ustedes pasan por este camino bastante peligroso. Otra cita que viene de Martin Luther King es, básicamente, la meta no es la paz, sino es el camino. Es mucho más difícil, es mucho más difícil que la guerra. Y ustedes lo saben, o bien lo saben de forma profunda. Otra forma que me llegó cuando ustedes estaban hablando, y obviamente yo quería, obviamente, ser un poco más espontánea. Entonces, por eso estoy trabajando a medida que voy hablando. Pero quiero llevar su atención a lo que yo pienso que es una parte importante en el mundo desarrollado. El reporte por The Mundo Desarrollado, de Países Desarrollados, se llaman Mente, Sociedad y Comportamiento. Esta es mi versión. Estoy tratando de leerlo y digerirlo. Y yo creo que es importante para constructores de paz. Es que es importante cuando los economistas y los científicos sociales empiezan a adaptarse a la historia de poder hacer el marco de la narrativa. Todos ustedes saben la historia. Y ustedes saben de la evolución y poder entender la pobreza y poder entender la violencia. Y todos están buscando seriamente, están mirando a este cruce de caminos. De cómo, está encrucijada, de cómo podemos, es nuestra actitud, es nuestro, con el propósito de actuar pacíficamente. Amar, perdonar, es todo este trabajo. Y entonces es de hecho mucho que hace parte de una nueva historia. Y si ustedes no están familiarizados con el reporte de desarrollo del mundo, todo sale todos los años. Y realmente las mejores, algunas de las mejores mentes del mundo tratan de hablar y hablar de este asunto. Y también nos retan nuestra tendencia natural de pensar en forma binaria. Y yo sé que ustedes hablaron acerca de eso. Y esto es algo que nosotros estamos tratando de ver aquí en el Instituto de Paz, de cómo podemos generar, construir paz desde el punto de vista de género. Es algo que nosotros decimos y género no es otro nombre para las mujeres. Nosotros nacemos mujeres o hombres desde el punto de vista biológico. Pero el género es la cultura social, es muy adaptado, es una idea adaptada. Y yo voy a animarlos a ustedes a medida que están pensando a través de su propia narrativa, que ustedes tomen todas esas perspectivas multidimensionales de las dinámicas de género. Y nosotros hemos empezado a crear una narrativa aquí también que nos está tratando de entender que nosotros no vamos a lograr equidad de género o equidad de un mundo sin violencia en contra de las mujeres si no involucramos a los hombres y los hombres son parte de la solución de parte de cómo solucionar el problema. Y hay un proyecto piloto muy pequeño que dice cómo desaprender la violencia. Y yo creo que va a ser de pronto posiblemente va a contribuir a los programas de DDR. Y voy a decirles que el primer panel del que yo me senté con Jenny fue en DDR. Y me dejó pensando acerca de cómo vivimos las mujeres en DDR. Y creamos nuestra propia asunción de que las personas que creen en violencia o crecen en violencia siempre van a estar en violencia. Entonces hay que desaprender eso para que las mujeres, los papás y las mamás puedan reaprender nuevamente. Quiero dejarles un par de esos pensamientos y también decirles que este tipo de trabajo toma mucha organización, habilidades de organización, mucha fortaleza. Susy estaba hablando acerca de acciones de constructoras de paz basadas en las comunidades y las comunidades de fe han aprendido que suena muy bien. Pero vivir en comunidades es algo lo más difícil que pueden hacer las seres humanos. Entonces yo digo eso con todo el respeto por todos los esfuerzos que cada una de ustedes y todas ustedes están haciendo. Y nuevamente los voy a dejar con otra cita de Martha Luther King. Y yo, si ustedes van a estar un par de días, yo les digo que vayan al monumento de Martha Luther King. La oscuridad no puede sacar a la oscuridad, solo la luz lo puede hacer. El odio no puede sacar el odio, solamente el amor lo puede hacer. Así que buena suerte. Ustedes saben que estamos al lado de ustedes, con ustedes en este esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Es un honor el que me invitaran a hablar aquí con toda la gente que está haciendo un trabajo tan maravilloso en Colombia. Yo tengo que decir que no estoy, no soy especialista en género ni en construcción de la paz y tampoco en Colombia o relaciones en Latinoamérica. Aunque yo he estado en Colombia como parte de una reunión de justicia de transición y aprecio mucho la creatividad del trabajo que se ha hecho allá en la construcción de la paz y los grupos de derechos humanos. Y yo tengo algunas cosas que decir. Una que me viene de mi parte normativa y de ética. La primera es una pregunta para el panel y para otros en el salón para presentar nuestro trabajo aquí en USIP. Yo estoy en el centro de investigación de conflicto aplicado y nosotros no organizamos nuestro trabajo geográficamente, sistemáticamente, pero nuestras metas para investigaciones y las metas son tratar de entender cuáles son las prácticas que se usan en distintos campos para construir la paz y cuáles son las mejores prácticas y cómo decidimos cómo hacer esas preguntas. Así, la reconciliación ha sido un desafío muy grande. No es algo claro y específico. No es una práctica clara como la de mi colega, que es combatir la violencia de elecciones. La reconciliación es un concepto bien difícil para poder implementar y operar. Así que nosotros estamos realmente tratando de usar métodos de investigación de ciencia social para poder entender mejor la reconciliación de la gente que vive en zonas de conflicto. ¿Qué significa para ellos? Si hay otros conceptos que sean claros, quiere decir que la integración social, cohesión o la reconstrucción de la confianza o construir capital social o alguna combinación. entre estos y cómo podemos averiguar en dónde estas están siendo incrementadas y qué prácticas pueden incrementarlas. Así que esto es un área nueva relativamente de trabajo. No estamos empezando este trabajo nosotros mismos, pero tratar de promover algo de este trabajo y poder encontrar fondos para esto y traer los resultados a nuestros colegas dentro de USIP y nuestros socios de por fuera que están diseñando estas prácticas. Así que un desafío bien grande es decir, bueno, ¿cómo voy a saber que la reconciliación está siendo incrementada de alguna manera? ¿Cómo vamos a averiguar esto? Así que mi pregunta es, ¿esto quiere decir que nosotros lo que llamamos en este campo de evaluación y monitoreo indicadores? ¿Cuáles son los indicadores y cómo sabemos que la reconciliación está siendo incrementada? Y no tenemos obviamente mucha evidencia en el momento. Hay distintas gentes y distintos países que usan distintos estándares. Hay un perómetro de reconciliación bien conocido en África del Sur y se está copiando en otros lugares. Hay distintas herramientas en Chipre, en Bosnia y Nepal. Hay una en Australia con una concentración distinta y tengo entendido que se está haciendo una ya en Colombia. Pero lo que quiero hacer, porque tenemos tanta suerte de tenerlas aquí el día de hoy, es obviamente aprovechar y tener este grupo de concentración y hacerles esta pregunta. Si ustedes se imaginan en 10 años, a partir de hoy, asumiendo que el acuerdo de paz siga adelante, ¿qué imaginarían ustedes que fuera el éxito en esta reconciliación? Y algo más específico, obviamente, de que, bueno, hemos logrado ya una sociedad con paz. Quiero preguntarles a ustedes, colombianos y colombianos americanos, si pueden compartir con nosotros algunas de las cosas que específicamente se imaginarían a ustedes. ¿Qué partes de la vida social o personal sería lo más importante y cuáles serán las señales que buscaríamos? Estas son las preguntas que estamos tratando de desarrollar y de llevar a cabo a encuestas y cuestionarios y otros métodos de concepto en nuestro centro. Y luego rápidamente, antes de que le pase la palabra a James Patton, yo estaba muy interesada al escuchar su trabajo y me interesé mucho en cuanto a la pregunta del perdonar y tratar de decirle a la gente que tienen que tratar de perdonar. Y quiero saber por qué o cómo pueden hacer que la gente se arrepienta o que muestre señales de arrepentimiento. Y tenemos literatura bien impresionante, comprensiva acerca de la reconciliación y metas de transición e injusticia. Y tengo curiosidad de saber qué es lo que pasa si ustedes tienen víctimas que no son resilientes, lo que llamamos que realmente han sido dañadas profundamente o víctimas que obviamente han fallecido. ¿Cuál es nuestra responsabilidad a estas personas o las víctimas que realmente no pueden seguir adelante con sus vidas fácilmente? ¿Y cómo es posible tener esta señal de repetición y seguridad en la sociedad si hay muchas personas o agresores que no se quieren arrepentir alrededor del mundo? Yo he visto información acerca de esto. Enseñamos una película anoche de Indonesia de entrevistas a agresores en genocidios en los 60s. Y la mayoría de estos agresores dicen que no se arrepienten para nada. De hecho, presumen en sus vidas en cámara acerca de lo que han hecho. Así que esta es mi pregunta. La primera línea de comunicación sería para estas personas que expresaran alguna forma de arrepentimiento y estaba interesada en escuchar un poco más acerca de eso. Pero muchas gracias nuevamente. Aquí en el libro tengo un poema de casualidad que Maritza, escribió y leyó en el último evento que tuvimos. Esta es una de las personas que trabajaban en poder construir la paz. Es extraordinario. Algunas de las personas con las que trabajamos en el campo, especialmente los grupos de mujeres. Hay un líder religioso que se llama Maritza, que era parte del grupo, que es fantástica. Tiene como 70 años. Y al final de un evento de tres días que tuvimos, donde por costumbre dejen paz a la mitad del cuarto, toman fotos y enseñan fotos de mujeres de mártires que han sido asesinadas en la violencia. Y se pone una vela y ella leyó un poema extraordinario de mujeres que han participado y como restablecer la justicia. Y luego ella hizo una broma y dijo, ahora voy a regresar a casa con las águilas negras, que es un grupo paramilitar muy famoso. Dijeron que si regreso allá me van a matar. Y ella estaba riéndose y bromeando y regresó a su casa para continuar su trabajo. Este es el tipo de personas que están allá en el campo haciendo este tipo de cosas. Yo tuve el privilegio de ser entrevistado en el radio de la W la semana pasada, acerca de una carta que hizo un líder religioso que mandaron al periódico implorando que no regresen a la violencia y que terminen el conflicto. Y esta es una ironía que todavía no he podido sacar. Pero me preguntó el entrevistador, la entrevistadora Claudia Margin. Bueno, no es un poco tarde ahora que los colombianos han renunciado al proceso de paz? Y yo dije, ¿de qué colombianos están hablando? Porque estaba hablando con estos colombianos y este no es el caso. Por primera vez desde que empecé a trabajar en Colombia en el 2006, veo esperanza en este campo, especialmente en las áreas que han sido más impactadas con la violencia, no en las ciudades que son más impactadas por los medios de comunicación y narrativas de política, pero las personas que han vivido con la violencia, como el grupo de Gen Paz de 300 mujeres que han sido víctimas de violencia, que están tratando de reconciliar esto por medio de sus propias historias de dolor y de heridas y sanar a otros de las dos partes, las víctimas y el agresor, obviamente, desde el marco legal. Y también podemos hablar de la justicia restaurativa, pero es algo extraordinario la fuerza que esto requiere. Así que es un privilegio tenerlas a ustedes y ser parte de este proceso. Colombia, por lo menos, ha tenido violencia constante por 100 años. No cuento ese periodo de dos años y medio entre la violencia y la situación actual, pero si le preguntamos a los colombianos, levanten la mano cómo es la paz en Colombia. Muy pocos van a levantar la mano y la mayoría de ellos tendrían tres años cuando eso ocurrió, pero es difícil saber a dónde ir en Colombia. Hay capacidad extraordinaria, incapacidad dentro de Colombia, pero es difícil saber cuál es el camino, cuál es la manera de aquí a allá. Así que yo creo que es bien fácil caer en este tipo de descripciones. Bueno, esto no funcionó porque la FARC está secuestrando todavía generales que se meten en sus territorios o que están matando soldados, etcétera. Bueno, sí, esto es legítimo y es un problema legítimo dentro del proceso de paz. Y cuando me desafió Claudia, bueno, ¿por qué entonces están todavía cometiendo violencia de comunidad? Bueno, estamos en un proceso de paz, así que todavía hay guerra y no hay un proceso limpio fuera de la violencia para llegar a la estabilidad. Pero ciertamente no hay un proceso limpio para salir de la violencia y regresar a la violencia. Así que es una sociedad bien dividida. Y desafortunadamente creo que estas personas que están en contra son las que están armando esta narrativa. Y como dicen, es bien importante reestructurar esa narrativa. Yo creo que la fotografía que vimos de Havana en los medios de comunicación y la prensa de la FARC como la única imagen que han visto las personas en cuanto al proceso de Havana. Si uno investiga profundamente en los periódicos el material en línea, podemos ver que hace unas semanas había fotos de la FARC y los militares colombianos en sus manos y de rodillas y estaban todos juntos porque esto no se distribuyó con la misma fuerza que esta imagen que básicamente minimiza este interés de paz en Colombia en este proceso. Otra parte, otra razón por la cual pienso es que a nosotros nos gusta suavizar este proceso de quién está en lo correcto y quién no. Esta dificultad de saber quién está en lo correcto y quién no y cómo básicamente seguir adelante. No sé si no estoy llevando el tiempo, si me pueden decir. Así que cómo es que seguimos adelante. La pregunta de nuestras mentes desde un punto estratégico de vista es quién en Colombia tiene la posición de ser reconocido como un recurso de valores positivos para el futuro que nos pueda llevar a somos colombianos en vez de tú eres el bueno, tú eres el malo. Pero quién tiene esta posición después de 100 años de violencia de identidad y qué identidad se ha quitado y no ha sido manchada por las reacciones y acciones políticas y de violencia que realmente cubren a casi toda la sociedad colombiana. Así que quién puede operar como una parte de confianza que puedan construir esa narrativa para la reconciliación porque la reconstrucción de paz no está pasando en Havana. Es un proceso de desmovilización. Las comunidades colombianas no están preparadas, necesitan ayuda, necesitan una idea, una manera de articular esta idea y necesitan también los pasos prácticos para ver de dónde vienen y reconocerse los unos con los otros como compañeros. Aunque obviamente no estén tratando de continuar vivir con esta violencia que hemos visto una y otra vez en la sociedad colombiana. Para nosotros hay dos respuestas a esta pregunta. Gracias. 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 Doctora, pero también el dengue es muy malo pero han estado cinco o seis años analizando el conflicto y el El último evento que tuvimos eran mujeres indígenas donde había algo de conflicto, pero está bien, estos son los lugares en donde estas cosas pueden ocurrir y los encuentros de individuos con distintas visiones pueden resultar en una relación que nuevamente puede demostrar a los colombianos lo que es posible, porque hay obviamente una falta profunda de optimismo y falta profunda de creer que algo más puede ser posible. Mi mujer es colombiana y cuando yo le pregunto acerca de este proyecto, cuando se lanzó, le dije, ¿qué tengo que saber acerca de Colombia que no sepa? Y me dice, no creemos en nada, no creemos que nada pueda cambiar. Así que estas son las personas que pueden demostrar el cambio. Hay mucho más que me gustaría decir en esta discusión, pero lo voy a dejar diciendo que estamos muy agradecidos por lo que están haciendo todas ustedes. Gracias por estar aquí y trabajar con nosotros. Gracias. 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 Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Sí. En un foro que tuvimos con mujeres mediadoras, una de las lideresas salvadoreña decía que uno de los errores que se habían cometido en el proceso salvadoreño, la negociación de paz del proceso salvadoreño, había sido el que no se había incluido en el proceso de paz. y desde esta perspectiva yo creo que lo tuvimos muy en cuenta y se está teniendo muy en cuenta en el proceso de paz viviendo la experiencia de ustedes. y para eso se está trabajando mucho desde las diferentes cumbres, la cumbre agraria, la cumbre campesina, la cumbre de mujeres, etc. como para tratar por medio de las cumbres y de esa unión en red de las diferentes ONGs y los diferentes movimientos sociales, mantener la esperanza por grupos, pero al mismo tiempo unirnos en redes más amplias que nos permitan sostenernos. Yo creo que ese es un trabajo muy importante que se está haciendo y que se está haciendo gracias a la experiencia de ustedes también. El segundo punto que yo considero ahí que es muy importante es el de la escucha permanente. y los círculos que se están formando para poder ir analizando, discutiendo y manteniendo la esperanza. Esto no te asegura nada. Ahora ocho días, hace cuatro días se hizo la última encuesta sobre el proceso de paz y salió que el 52% cree en el proceso de paz. El 52%, o sea que con esta lucha de mantener la esperanza es lo que estamos bregando y en mi opinión es nuestra principal función en el momento. Sí, escuchar, motivar, actuar y decir mira, pase lo que pase, tenemos que sostener este proceso y tenemos que sostenerlo con la seguridad de que somos como sociedad civil los que tenemos que reconstruir este camino. Eso yo creo que son dos partes importantes que quería enfatizar ahí, te lo complemento con la pregunta que tú nos hacías de los grupos de reconciliación. Yo creo que una forma muy importante es lo que se está haciendo en Colombia de la intervención en los diferentes procesos de víctimas y dejar que las víctimas formen parte de este proceso de reconciliación. Para eso se han hecho una serie de foros muy importantes regionales donde las víctimas han podido hablar, han podido aclarar, han podido expresar lo que sienten y en el foro en el foro nacional de víctimas y en el foro nacional de víctimas que participamos más de dos mil víctimas de dieciocho sectores diferentes. Fue muy importante ver cómo Estas víctimas Estas víctimas hablaban, decían lo que sentían y se dio en el grupo, por lo menos que yo estaba, algo muy importante. Y fue como En un grupo estaba una chica que el grupo del Ejército de Liberación Nacional había destruido la población donde ella estaba, donde ella es y había muerto toda su familia. Y ahí estaba uno de los del ejército, un dirigente de los del Ejército Nacional de Liberación. Y fue, yo decía, ¿yo qué hago en este encuentro? Ahí entendí lo que yo hacía, ¿no? Cuando esta chica terminó de hablar, se desmoronó e inmediatamente se vino hacia mí, ¿sí? Y yo estaba ahí lista para abrazarla, para sostenerla. Y inmediatamente el del Ejército de Liberación Nacional se paró, reconoció su participación en ese evento, le pidió que la perdonara, que lo que le pidiera, que le permitiera pedirle perdón. Y se dio un acto muy importante de empezar un proceso de reconciliación, que no es lo mismo que un proceso de perdón. Y yo sí creo que el proceso de perdón es un proceso personal. Y es un proceso que no es obligatorio para la reconciliación, pero es básico para un proceso de espiritualidad. Y por eso a nosotras, mujeres de fe, estamos seguras que si nosotras no acompañamos esos procesos de perdón, el gobierno y la sociedad civil en general no los va a acompañar, porque no tienen las herramientas para hacerlo. Pero sí, trabajando conjuntamente, podemos entre todos abarcar esos procesos de perdón. Y considero que el postconflicto, que es lo que ustedes, entre comillas, están viviendo, ¿sí? Ese postconflicto que esperamos vivir nosotros y nosotras en algún momento, sea precisamente eso. Con las herramientas que nos da esta negociación, y esperamos que con las herramientas que nos da la negociación, que esperemos se dé de la otra guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional, podamos tener la capacidad de sostener la esperanza. Y para sostener esa esperanza es básico trabajar unidos con los diferentes sectores. No podemos separarnos como iglesias y tampoco podemos dejar que imperen los moralismos. Yo personalmente considero que lo importante es una ética y quitar los moralismos, porque los moralismos a lo único que nos llevan es a seguir clasificando y a seguir señalando. En cambio, una ética nos lleva a mantener esa esperanza. Yo creo que no hay fórmulas, ¿no? Pero hay caminos que se tienen que ir construyendo. Solo para complementar es un desafío, ¿no? Es un camino largo. Pero yo pienso que también es garantizar la participación de las víctimas, de la sociedad civil, seguir con las acciones públicas, aún en medio de la división y de la desconfianza. Debe ser como una cosa que hay que sostener y mantener, y procurar por la dignificación de todos y todas. Yo creo que hay que persistir, hay que persistir y nosotros estamos y nosotras en Colombia en un proceso de todos los días sostener y sostener como cuando sostienes una cosa de cristal, pero casi se cae y otra vez hay que volver y, bueno, es como eso. Y aquí también, pensando en puntos generales, la posición de la iglesia también ha sido muy importante. Ya la última semana precisamente se difundió por medio de una organización cristiana en la que prácticamente el punto era no se levanten de la mesa, sigan conversando a pesar de todo lo que ha pasado, porque pues la esperanza sigue, aunque haya menguado, la esperanza sigue. Y era como una convocatoria que iglesias, diferentes puntos de las iglesias se unieran y firmaran para enviar un comunicado a la Habana y decir, no, se paren de la mesa. Y en nuestros procesos también, como lo decía James, nosotros tuvimos una oportunidad de tener ese proceso de reconciliación y pasar un poquito de la teoría a la práctica y vivirlo con dos mujeres excombatientes, con las cuales nosotros realmente estábamos en nuestro encuentro anual que siempre tenemos y estábamos obviamente trabajando en este tema y pues teníamos el conocimiento de que iban a llegar dos mujeres, no mentiras, dos excombatientes, no sabíamos que eran mujeres. Y llegó un grupo y en el grupo pues iban mujeres y hombres y nosotros pues nosotras estábamos con la perspectiva de que eran los dos hombres. Cuando llegó el momento del testimonio pasaron dos mujeres y nos hablaron de cuáles habían sido las razones por las cuales ellas ingresaron a los diferentes grupos. Una ni siquiera durante su estadía o su tiempo en la guerrilla tomó las armas, ni siquiera tomó un arma, pero pues igual estaba dentro del grupo armado por un tema. y escucharlas para nosotras fue algo muy importante porque, como hablamos ahorita, nos pusimos en los zapatos de ella y pudimos entender de pronto su dolor y el porqué ella había actuado así. Y al final en nuestra parte del encuentro pudimos tener un círculo de oración y nos pudimos abrazar y sentir como ese dolor que ellas tenían a pesar de que nosotros también nos hemos sentido como víctimas dentro de este proceso. Y empezar a entender a las mujeres que también han llegado a ese proceso nos quita o nos tumban muchos muros y muchas barreras que nosotros hemos podido construir a través de los años con este proceso. Gracias. Bueno, primero felicitarlas y agradecerles por este trabajo que están realizando, por la continuidad. Y lo otro es, he tenido además la suerte de poder trabajar y vivir en Bogotá con temas vinculados a los que ustedes trabajan. Entonces, mi pregunta para enfocarme en el tema de la religiosidad y la importancia de la fe en Latinoamérica y lo que ello ha representado a lo largo de muchas decenas de años para la mujer y para la equidad de género, ¿no? Con todo este trabajo realizado potenciando valores como el perdón, la fe, la esperanza, ¿dónde queda y cómo queda, cómo entienden ustedes desde los círculos en los que trabajan, ustedes tres, la equidad? En términos de, por ejemplo, derechos que están en agenda global en este momento para la mujer, sea la familia, la crianza, las labores del hogar y los derechos sexuales y reproductivos, a propósito que han mencionado temas que obviamente están vinculados a todo lo que es violencia sexual, ¿no? Entonces, por ahí un poquito desde cómo refrescar el modelo mariano para las mujeres latinoamericanas de soy fuerte, soy abnegada, acepto, perdono. Me gusta mucho la propuesta que se ha hecho de el arrepentimiento versus el perdón, ¿no? Entonces, un poquito sus comentarios respecto a ello. Gracias. Vale. Buenas tardes, gracias por las intervenciones, muy interesante y muy inspiradora sobre todo. Mi nombre es Claudia Navas y pues me acabo de grabar una maestría en estudios de paz aquí en la Universidad de Notre Dame y pues vengo por, pues sí, tengo muchos motivos para estar en este evento. Mi pregunta viene pues de ya una pregunta que hicieron unos comentaristas anteriores, pero también de una reflexión personal, pues toda la experiencia de trabajar en el norte de Uganda con víctimas del conflicto armado, mujeres víctimas del conflicto armado y ese proceso empezó precisamente como un círculo donde las mujeres contaban sus historias, hacían proceso de memoria histórica y de un momento se pasó ya, las mujeres dijeron, no, tenemos que tener una ambición de incidir en lo político y lograron una importante resolución en el gobierno, en el parlamento ugandés de reparación de las mujeres. Después de este proceso entonces un grupo de hombres dijeron, no, pues queremos hacer la red de hombres de apoyo de hombres del conflicto. Entonces un poco mi pregunta va es justamente cómo podemos hacer estos, que estos procesos sean, pues involucren también a los hombres y cómo ha sido su experiencia de expandir este trabajo con las mujeres también en términos de reconstrucción del tejido social y reconstrucción del género y de las masculinidades. Bueno, sobre la pregunta yo la traté un poquito en mi intervención, ¿no? ¿Cómo hay que dejar el modelo de ser dadora de servicios a ser receptora de derechos? Yo creo que esto nos falta muchísimo por trabajar, pero lo estamos trabajando fuertemente. Y en esto, en cuanto a las iglesias, hay una misión, eso sí es verdadera misión, muy fuerte, porque hay un sometimiento muy grande de las mujeres a lo que es la iglesia, a lo que son los conceptos de los diferentes pastores, sacerdotes, religiosas, etcétera. Y ahí es un reto. Yo les ponía en lo que yo dije, es un reto. Es un reto de decirle a la mujer, perdón, tenemos que ser receptoras de derechos para poder dar derechos. Y por eso, para elaborar este pacto ético de las mujeres para un país en paz, que está en inglés, se pueden meter a la página web y ahí está en inglés, pero desafortunadamente no lo traje, sino en español. Hay unos puntos que son claves y que son específicos sobre el derecho a la vida y sobre el derecho a la libertad personal, que yo creo que incluso nosotras lo tenemos que seguir trabajando cada día para poder liberarnos. Y lo que dices tú del círculo mariano, que es así me corresponde contestarla a mí porque soy católica. Yo creo que existe un modelo distinto de María muy importante y es la María que fue fiel a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios fue la búsqueda permanente de la justicia social y de la justicia con equidad. Y esa búsqueda de fidelidad implica hacer una opción. Y la opción de Jesús fue clara. Fue la opción por aquellos que más sufren. Fue la opción por el pobre. Fue la opción por la víctima. Fue la opción por ese camino de liberación. Y la teología actual de María es esa, ¿no? Esa fidelidad a esa opción de su hijo, ¿sí? A esa opción que la compromete con el seguimiento de ese camino que trazó Jesús. Eso cambia por completo. Y nos hace también ser responsables con nuestro cuerpo. Nos hace ser dueñas de nuestro cuerpo. Y nos hace respetar ese camino de búsqueda de vida. Pero de vida con responsabilidad y de vida plena, ¿no? Eso es un cambio absoluto que tenemos que hacer y que estamos elaborando. ¿Que ya lo hicimos? No, 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 no. Eso es un camino largo. Eso es un camino que se va haciendo lentamente, pero que yo creo que le estamos impulsando. Y lo estamos trabajando mucho desde ese camino de superación de preconceptos, ¿no? Que nos lanza verdaderamente a construir un camino en libertad. Y ahí yo lo complementaría con la pregunta que tú nos haces, que actualmente, desde los grupos a los cuales, con los cuales estamos trabajando en red, estamos trabajando con dos grupos de masculinidades, de nuevas masculinidades. Y es ver cómo, por ejemplo, desde el colectivo de mujeres de pensamiento y acción constructoras de paz y seguridad, ya forman ellos y ahorita estuvieron en la asamblea juntos, formando parte como nuevas masculinidades dentro de este pacto ético. Y yo creo que es muy importante, ¿sí? Lo que decía la directora, ¿cómo llama? No me acuerdo. La que estaba acá. Caterine. Decía, si no involucramos al hombre, pues no vamos a poder hacer esto. Y las mujeres en los círculos no lo dicen constantemente, ¿no? Es que si mi marido no se forma, ¿qué puedo hacer yo si él no se forma? Es un camino, es un reto, es una responsabilidad, pero forma parte del proceso de paz. Y forma parte, como dice nuestro hermano salvadoreño, de esa toma de conciencia. Y esa toma de conciencia de que tenemos que trabajar juntos y juntas para este camino. Pero para poder trabajar juntos y juntas, tenemos que elevar la dignidad de la mujer. Tenemos que elevar la autoestima. Y tenemos que decirle, tranquila, somos capaces. Somos capaces y enfrentémonos a este reto. Como que en eso me quedo. Yo creo que también es poder trabajar en todo esto de las mujeres. Somos sujetas políticas, sujetas de derechos, pero también sujetas de participación. Y eso hacerlo en las iglesias. Porque eso es posible en el escenario político, social. Y eso ha sido un camino también largo de los movimientos de mujeres en Colombia. Pero, digamos que consolidarlo en las iglesias es un proceso que necesitamos hacer y que hemos ido como consiguiendo. Y definitivamente, nosotras sí hemos empezado, digamos, solo mujeres a discernir, a reflexionar. Que muchos de los asesores de este proyecto son hombres. Y otros que nos acompañan también. También hay voces masculinas, obviamente, en este grupo. Pero también necesitábamos como momentos del grupo para estar solo mujeres. Y hablar como mujeres entre mujeres. Entonces, eso es como... Pero creemos que, claro, los hombres necesitan, hombres y mujeres necesitamos construir la equidad y la justicia en nuestras sociedades. Muchas gracias por sus intervenciones el día de hoy. Yo me llamo Isabel. Estuve los últimos dos años trabajando como acompañadora de derechos humanos en Colombia, trabajando con comunidades. Y la palabra acompañamiento la han utilizado las tres el día de hoy. Y quiero preguntarles para ustedes, ¿qué quiere decir este acompañamiento? Algunas mencionaron, obviamente, espacios seguros. También un poco, ¿qué quiere decir eso de seguridad en los espacios para ustedes? ¿Y cómo ven su rol dentro de la no revictimización de las mujeres que participan sin importar la identificación de las personas que están participando? Sean eso víctimas o que antes eran partícipes de algunos de los actores armados. Hola, mi nombre es Phyllis Odabas Galdiay. Mi nombre es Phyllis. Yo soy la directora ejecutiva de valores de derechos humanos. Primero que nada, siento mucho estar tarde. Tenía otro compromiso, pero quería mencionar brevemente que el fundador de nuestra organización es un hombre humanitario espiritual y era uno de esos líderes en Colombia que eran parte de estos grupos. Y fue invitado el 26 de junio para recibir un premio muy grande por su trabajo en Colombia especialmente. Iván Márquez se reunió con él y se volvieron a reunir en Cuba y tuvieron una conferencia de prensa juntos, en la cual Iván Márquez y él trataron de hablar de la resolución de manera no violenta, como marcaba Gandhi y asegurarse que esto puede ser más sostenible como proceso. Nada más quería hacer este comentario e invitarlas también a reunirse con nosotras. No sé cuánto tiempo van a estar aquí, pero reunirse con nuestros líderes también. Gracias por el trabajo que están realizando. Isabel nos plantea algo que es muy importante en todo el proceso de Colombia y es el acompañamiento. Y desde ahí, tú nos hacías una pregunta que es ¿qué quiere decir seguridad en los espacios? Y esa palabra de seguridad tiene que ver con algo que planteábamos en la exposición, que es desmilitarizar los espacios, desmilitarizar la palabra para poder formar espacios seguros, y desmilitarizar nuestras vidas. O sea, que las mujeres puedan hablar tranquilas, con respeto, con escucha, y sobre todo, con un respeto profundo a sus sentimientos, sin tratar de encauzarlos a esas respuestas que nosotros y que nosotras queremos, creemos que son las reales. Por eso Susan nos enseñó a todos esos principios de esa escucha desde el respeto, desde la fuerza de entender su situación, respetarla y ayudarla a ella a que pueda ir a conseguir las herramientas que necesita. No es hacerla sentir como la pobrecita que nosotros vamos a ayudar. No, en ningún momento. Sino aquella mujer de derechos que debe conocer sus derechos, que debe empezar a formarse en ellos y tener la autoestima necesaria para poder salir a luchar por ellos, a defenderlos. Esto es básico porque o si no pasa de ser una víctima de un conflicto a ser una víctima de personas que le quieren resolver la vida. O sea, ahí viene también una revictimización. Y es precisamente eso lo que se quiere lograr. Y yo personalmente considero que solamente a través de la formación y del empoderamiento de la mujer en su causa, en sus búsquedas, es que verdaderamente logramos que no haya revictimización. ¿Sí? Solamente esto lo puede dar. Porque de resto, pues nadie lo asegura, ¿no? Pero si no hacemos esos procesos de autocuidado. Nosotras mensualmente hacemos unos talleres con mujeres víctimas donde hacen un reconocimiento de lo que son ellas. Y empiezan a trabajar su dolor y empiezan a trabajar sus potencialidades y empiezan a desarrollar ese camino de búsqueda desde su interior de búsqueda de espiritualidad. Ahí salen y dicen yo soy capaz y empiezan a construir su propio caminar. De resto, en mi opinión personal, no hay otra forma de lograrlo. Es empoderarla a través de la autoestima y de la formación. Y diciéndole también, no te preocupes, aquí estamos contigo. Y vamos a luchar, pero vamos a luchar desde políticas públicas y desde procesos serios, incluyendo los espirituales, pues que las sostengan y las lleven para adelante. También decir que no todas tienen que contar su historia de dolor para en los espacios, digamos, de los círculos. El respeto también por su historia o por no contarla se tiene en cuenta. Pero ese proceso de justicia, de hacer posibles sus derechos, también de acompañarlas un poco en lo jurídico, en herramientas jurídicas, les ayuda a su propia elaboración. Entonces, es como algo integral, no solamente, digamos, su proceso psicosocial, sino también el proceso jurídico. La misma capacitación les da más lucidez también para pensar en que ellas pueden ser, digamos, reparadas o pueden ir a buscar ayuda a una unidad de víctimas. O que hay mecanismos que ofrece el gobierno para que ellas puedan ser escuchadas y, digamos, un poco restituidas. Entonces, no todas, digamos, tienen que contar, pero sí las que quieren también se hacen algunos pactos como de confidencialidad, ¿no? Porque, pues, finalmente son espacios como también muy sensibles. Entonces, también ahí hemos construido confianza, ya nos conocemos de hace unos años, venimos caminando algunas, hace unos seis o siete años. Entonces, eso permite también que haya como confianza. Pero tenemos mucho cuidado con la revictimización y, pues, no es el caso de tener que contar diez veces la historia, porque de eso tampoco se trataría. Y, digamos, que entendemos el espacio seguro en un país donde hay mucha inseguridad. Entonces, la iglesia, ese círculo de amigas, esa tertulia, eso que hemos llamado, es un espacio seguro donde hay tanta inseguridad por la violencia, inseguridad política, amenazas, persecuciones. Entonces, se convierte como en un oasis casi, digamos, para muchas. Yo quiero complementar con una cosita que considero importante. En estos días, tres mujeres se pusieron a hablar y yo estaba ahí. Y yo tenía mucha prisa, ¿sí?, de irme. Y una, y entonces me dominé y me quedé ahí, pero yo creo que se me veía el desespero. Y cuando terminó, una mujer me dice, gracias Norma por pensar que perder el tiempo no es perder el tiempo. Y eso me dio una lección muy grande. El estar, el permanecer, el acompañar, simplemente desde ese ver, oír y sentir con ellas. Creo que tenemos tiempo para una otra pregunta. Mi nombre es Marcela Calle, estoy trabajando con Internews como fellow en un fellowship program y precisamente muy interesada en las áreas de reconciliación en Colombia. Pero desde un nivel de cómo hacemos para cambiar, y en el área de comentarios hablaban un poco de eso. Ese discurso que hemos aprendido de todo el tiempo referirnos desde la violencia, se le dio más publicidad, se le da más publicidad o se conocen más las acciones violentas que, por ejemplo, el tipo de acciones de paz. ¿Ustedes vienen desarrollando algún tipo de estrategia o algún tipo de proyectos de comunicaciones precisamente para que todas estas estrategias e iniciativas de paz desde lo local, desde los diferentes grupos, se vayan como apalancando y empiecen desde lo local o departamental y se empiecen como a ser mucho más públicas? Bueno, básicamente, nosotros reconocemos que desde Gen Paz en las regiones es donde se hace el trabajo mucho más fuerte y hay obviamente regiones que son más fuertes que otras en el proceso. Entonces, sí, sí se ha podido ir escalando a través de no solo las reuniones de mujeres, de los círculos que se hacen, sino que se ha podido hacer una incidencia política y se ha podido trabajar ya un poquito más con el Estado. Entonces, tenemos, pues, Bogotá es fuerte, pero también Cali, a través de la confluencia de mujeres, se ha podido hacer un trabajo en el que se involucran, se involucra ya la iglesia, el grupo como tal y el Estado para una transformación. También, pues, en un proceso que nosotros llevamos, ya tenemos otros medios de difusión, se ha podido trabajar en una página web y se está trabajando en otras formas de hacerlo más visible a través de eso. Y como de pronto ahorita lo puede ampliar Norma, nosotros hemos decidido participar en ciertos espacios estratégicos. Pues, como todo este proceso, surgen diferentes movimientos y muchos espacios y desde Gen Paz nosotras dijimos no vamos a participar en todos porque, pues, realmente no vamos a dar abasto para esto, pero vamos a escoger como los más estratégicos, precisamente porque como grupo solo no podemos llegar a tener un impacto tan grande, pero, pues, con diferentes alianzas sí podemos llegar a esto. Entonces, Norma, no sé. Mira, cambiar los medios de comunicación es casi imposible, sí. Hacer que no publiquen noticias malas es imposible. Hacer que publiquen noticias buenas, eso sí es totalmente imposible, sí. Pero, más sin embargo, hay que continuar. Donde yo trabajo, en un área muy pobre, donde trabajo, una vez necesitábamos que fuera la prensa y nada, que iba, ¿no? Y entonces yo hice una llamada y yo dije, aquí hay un posible muerto. No dije que había un muerto, sino un posible muerto. A la media hora estaba eso lleno de, estaba Caracol, LRN, todos los medios de comunicación, ¿no? Y cuando llegué ya me dicen, hermana, ¿dónde está el muerto? Y le dije, yo no dije que había muerto, dije que había un posible muerto, ¿sí? Y les dije, pero les tengo una historia muy bonita para contarles. No nos van a sacar de aquí, ¿sí? Y entonces se cambió el dinamismo. De esta misma manera, muchas mujeres nos reunimos de diferentes sectores. Somos militares, empresarias, campesinas, indígenas, afros, excombatientes. Bueno, somos, yo digo que somos un menjurje en español, en colombiano. Eso es una diversidad muy grande de mujeres. Y nos reunimos y dijimos, tenemos que lograr unos puntos sin los cuales la paz en Colombia no se puede dar. Y ese pacto lo llamamos el pacto ético por un país en paz. Y estuvimos, lograr que las mujeres ecuménicas nos pusiéramos de acuerdo en esto, fue un proceso de dos años. Pero lo logramos. Y logramos que todas este tipo de mujeres firmáramos este proceso. Yo voy a leer los 15 puntos y me comprometo a mandarle a Susan los puntos en inglés porque todo está en inglés y también está en la página web. Pero por un olvido es, no traje los puntos en inglés. Esos puntos son. Reconocer la humanidad y el derecho a la vida de todas y cada una de las personas que habitamos este país. Ese es uno de los puntos. El otro punto. Segundo. Reconocer, respetar y valorar la diversidad y las diferencias políticas. Nadie tiene la verdad absoluta. Identificar y cuestionar los intereses, imaginarios y mitos que mantienen la violencia. Reclamar la noción y práctica del Estado que acoja la diversidad étnica y cultural del país. Defender una política de seguridad centrada en los seres humanos y basada en el respeto integral y efectivo de sus derechos. Promover el respeto y realización efectiva de los derechos humanos y la justicia económica por parte del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto. Transformar nuestras prácticas culturales autoritarias excluyentes y ejercer relaciones equitativas entre hombres y mujeres. Rechazar categóricamente todas las formas de violencia hacia las mujeres y convertirlas en prácticas políticas y culturales inaceptables. Construir ideas y prácticas de justicia justa en un marco legal que respete la dignidad humana de todas y todos. Desterrar las prácticas oportunistas, corruptas, manipuladoras y criminales presentes en todos los sectores del país. Reconocer y superar el profundo dolor causado por todas las violencias que nos desgarran desde hace décadas. Promover diálogos activos cuidando a las personas que piensan de forma diferente para cambiar la visión de que quien no está conmigo está contra mí. Elaborar una memoria plural que recoja los diferentes sentires y visiones sobre lo ocurrido y garantice la no repetición de esta tragedia. Promover y exigir formas éticas no violentas de ejercer la política en todos los niveles, dando valor a lo público como patrimonio colectivo. Defender y consolidar nuestra participación activa en los espacios ciudadanos de concertación y debate político y la noción de oposición como parte de la dinámica de construcción democrática. Si estos puntos se dan, la paz irremediablemente se da. Hay que trabajarla. Y esto lo tenemos también como un método pedagógico para el estudio y el análisis de la realidad. Y que cada comunidad pueda coger uno o dos puntos y analizar su realidad desde ahí. Consideramos que es un camino importante y es un encuentro permanente sobre esa realidad. Gracias a todos, especialmente a nuestras intérpretes en la parte de atrás que están trabajando con esta sesión. No sabíamos que ahora hay una palabra final que querías decir, Tony. Muchas gracias para todos ustedes y para los que se sintonizaron en la transmisión. Y por favor, sigan sintonizándose en los eventos en el futuro. Vamos a seguir en el futuro. Nuestras participantes van a estar aquí hasta el viernes. Si tienen alguna pregunta, ellas van a estar en la ciudad hasta el viernes. Así que gracias por la participación y espero que tengan una feliz tarde. Y Virginia, si estás escuchándonos, seguimos pensando en ti. Así que espero que te mejores. Gracias. Gracias. Gracias.